Lo que dice Bárcenas no es creíble en absoluto, no para mí, tampoco para los jueces. Y por eso le voy a presentar una querella criminal por falso testimonio. Pero es que además, este señor, ustedes se preguntarán o quienes estén viendo por qué se mete conmigo, pues este señor resulta que se quiere hacer pasar por colaborador con la justicia, cuando todavía no nos ha dicho de dónde ha sacado los 48 millones de euros que él le dijo al juez que tenía en Suiza. Y lo que pretende, y por eso ha cambiado de abogado, es que le den beneficios penitenciarios a él, que ya se los han dado hoy.